hola hola qué tal momento voy a limpiar mis gafas ay dios mío iba a hacer directo mañana en vez de hoy pero ya tengo las cosas y si lo hago mañana os explico si lo hago mañana miércoles el jueves os pondría la encuesta y el problema de hacerlo así es que básicamente el viernes tengo beberrón y tendría solamente sábado para jueves que es poco la encuesta en la tarde de los jueves y el sábado porque tendría que hacer directo el domingo si quieres llegar a dos streaming a la semana así que he dicho vale ya lo tengo todo pues voy a hacerlo hoy y así tengo mañana para poner la encuesta empezar ya a buscar el jueves para seguir y tal tengo el audio puesto ahí no voy a poner la música a ver está bien la musiquita así te preocupas mucho hombre es que me tengo que organizar el día que os pongo encuesta de normas estoy haciendo dibujos que como ya os dije la gorda me partió en dos el adaptador de la tablet y lleva una semana sin dibujar porque no tenía adaptador que es lo que tardó en llegar el siguiente y ahora pues pues con retraso y bueno con retraso he ido toda mi vida pero me refiero a los dibujos voy con retraso entonces es lo que hay tengo que darme prisa porque es obvio que la gente me paga para que le haga un dibujo que no va a estar esperando tres putas semanas o cuatro en fin entonces pues es lo que hay ahora voy con prisa por ambos lados por llevar dos streaming a la semana y por por otro lado por tener los dibujos en fin holi a todos holi que tal momentito que yo busque aquí mis cosas porque si no me pierdo aquí vale perfecto está bien la música así pues con la suma un poquito abajo es que con no tengo referencia yo hola a todos a casa del otro día bastante sí bastante sí a ver si voy a poner el micro un poquito más cerca ahí mi va pillador aquí lo gato que tal pues tornillo haciendo las gilipollas para variar que se acaba de despertar y pues está haciendo el tonto así que si lo voy dando vueltas por aquí detrás que no se extraña en absoluto porque es lo que hay ya toda la tarde durmiendo y ha decidido ahora que empieza su hace directo ahora al caído muchísimas gracias muchísimas gracias pues eso que está haciendo el tonto está por aquí está bebiendo agua con la pata me gustaría enseñar o no pero si muevo la webcam lo que viene siendo el foco que está apoyada encima de la webcam se me va a la puta así que no voy a tocar nada qué foco pues este foco ves luz no luz este foco está puesto bajito pero aún se puede subir ahí subes o qué no no me cambies la intensidad no no te apagues es que no veo los botones no sé que estoy tocando ahí disfoco pues eso a ver si puedo bajar ahora vale ay señor se ha puesto bajito porque es que literal lo tengo aquí aquí vale y si lo tengo un palmo de mi cara prácticamente a dos palmos y es muy molesto tenerlo tan cerca a mí me molesta la luz me he convertido en un vampiro va a pillar me he perdido alguna sub o algo por hacer gilipollas no creo que no me he perdido pinchutos rod muchísimas gracias muchísimas gracias por los 100 pinchutos porque se me pausa el chat creo que todo niño hecho caca antes de empezar vale así que creo que hoy caca pero no sé si ha sido caca o pipí jesus en fin empezamos ya no estamos todos habéis ido por vuestras cosas vuestra coca cola vuestra tal vuestra cervecita x estamos todos yep yep bueno podéis mientras decirles lo bonitas que son mis mods vale pero son bonitas todas ellas y voy a empezar ok empezamos con los casos de amnesia como bien podéis ver por aquí abajo en el título del streaming un momentito que no he cambiado mi escena aquí vale y os he buscado tres casos de amnesia que salieron como amnesias extrañas en ese sentido pero antes de empezar voy a hablar un poquito de qué es la amnesia por qué está provocada la amnesia y qué tipo de amnesia hay porque hay distintos tipos ok bueno pues empezamos la definición de amnesia es la pérdida parcial o completa de memoria y que y es un déficit del funcionamiento normal de ésta que en la que el individuo es incapaz de recordar o conservar información perdón por leer más es que no entiendo mi letra no por otra cosa bueno pues eso falta de información falta la capacidad de recuperar información o de almacenar información es decir que podemos perder tanto la memoria a corto plazo como a largo plazo uy madre mía como estoy en fin prosigo puede haber dentro de este de estas amnesias vale dos tipos las causas orgánicas y las funcionales de las orgánicas pueden ser provocadas por un daño cerebral el que sea por el motivo que sea vale por una enfermedad que ataque al cerebro por un trauma físico es decir un golpe en la cabeza por drogas o por exceso de alcohol de de esta amnesia de aquí en este streaming sabemos alguno alguna cosilla que otra vale de este tipo de de amnesia en fin y después por la parte de las amnesias funcionales las causas de las amnesias funcionales son factores psicológicos por factores psicológicos perdón que son literalmente un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo esto es lo que se conoce como amnesia postraumática ok esta es la que más os puede sonar de haber visto en series o películas de que alguien tiene un accidente o le ocurre algo y por ese periodo de tiempo olvida lo que ha ocurrido verdad bueno pues esto es un mecanismo de defensa del cerebro de normal deciros que este tipo de amnesia es temporal y que poco a poco se va recuperando esos recuerdos pero bueno en principio voy a hablaros ahora de los tipos de amnesia que hay y el por qué están provocados vale muy resumidamente pero que muy 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 vale es una frasecita cada una no me voy a meter mucho más allá pero para que tengáis en cuenta y os voy a hablar después más adelante de tres amnesias de tres casos de amnesia de gente bastante chachi ahora vais a ver ok los tipos de amnesia son la anterograda dice que aquí dice no se pueden añadir nuevos recuerdos a la memoria a largo plazo es decir tú puedes tener memoria a corto plazo puedes saber que comiste ayer pero no puedes acordarte de cuando te casaste por ejemplo vale la retrograda no se conoce nada antes de un suceso ocurrido ha pasado algo y a partir de ese momento no sabes nada ok anteriormente no sabes que ha pasado has perdido la memoria por ese suceso bien la postraumática es justo la que he dicho antes es el mecanismo de defensa del cuerpo que por un trauma psicológico olvida lo que ha ocurrido yo os he dicho que es temporal ok la disociativa es también por trauma psicológico y esta viene por casos extremos de estrés y de depresión ok puede provocar amnesia la depresión y el estrés también por si no lo sabíais estado de fuga también se llama así estado de fuga es también por trauma psicológico y es por pérdida parcial se produce pérdida parcial o total de la memoria y además y esto es muy importante para determinar que se trata de estado de fuga es que pierdes total y absolutamente la pérdida de tu identidad no sabes quién coño eres ok amnesia infantil esta ocurre en adultos pero que no van a recordar su parte de la infancia esto es muy común en casos de eh niños que han sido abusados sexualmente o que han tenido algún tipo de violencia doméstica cuando son pequeños ok es el este tipo de de amnesia es muy fea esta amnesia la amnesia global que es la pérdida total y absoluta de memoria no sabes quién eres ni dónde han nacido ni dónde vienes ni el nombre de tus padres absolutamente nada es un reset de la memoria total y absoluto vale y de normal esto está provocado por un estrés postraumático algo aburrido y la memoria de la persona desaparece luego está la amnesia eh poshipnótica que es la que se produce cuando estás en una sesión de hipnosis y la persona al despertar no se acuerda qué ha contado ni qué ha dicho en esa sesión de hipnosis también lo hemos visto en pelis y tal este tipo de de amnesia la psicogénica que es por un daño directo en el cerebro ya os he dicho antes que pueden haber muchos tipos de daños directos en el cerebro pero en este concreto es solamente por trauma físico o por una enfermedad que ataque al cerebro luego está la amnesia de fuente que es un desorden de la memoria desordenan los datos y los hechos a como te plazca a ti pensar que en la vida real primero pues tenéis un novio os casáis y tenéis hijos tengo 15 años yo novio casáis y tenéis hijos bueno pues en tu mente a lo mejor lo vas a ordenar como que tuviste un hijo luego os casasteis y después os hicisteis novios aunque no tenga sentido vale los desordena de tal manera porque en tu cabeza no puede ordenar las fechas ni sigue una línea de tiempo lineal en ese sentido ok bien luego está el síndrome de la desconfianza que es otro tipo de amnesia en la que la propia persona desconfía de los datos de su recuerdo no sabe muy bien que ocurrió no sabe muy bien cuando ocurrió pero ningún hecho de su vida y como desconfía de sus propios datos que tiene en la memoria lo que va a hacer es inventárselos para llenar esos huecos esos vacíos lo va a llenar con su imaginación ok bien y luego está la diencefálica medial que es cuando el diencéfalo que es la parte central del cerebro y está formado por el tálamo el hipotálamo el epitálamo el subtálamo y la retina cuando alguna de estas cosas está dañada vale va a provocar también este tipo de amnesia y luego la última es la amnesia invocada esta es la vuestra compañeros porque la amnesia invocada es la provocada por alcohol en exceso o consumo de drogas cuando perdéis la memoria por una borrachera una borrachera borrachera es amnesia invocada por si no lo sabíais pues ya lo sabéis la sabrosa correcto las drogas y el alcohol van a hacer desbloqueadores al cerebro y va a hacer que esa información la memoria no la guarde vale simplemente no ha pasado lo bloquea totalmente ok bueno pues teniendo todos estos datos que os acabo de contar esta fecha de chorrazo que os he soltado os voy a hablar de tres casos de amnesia que me han parecido interesantes hay un mogollón vale así que si queréis otro día pues os cuento más pero os voy a contar tres de ellos los que me han parecido más chachis por así decirlo os voy a hablar de una mujer nikki pegram aquí la tenéis con su hijo pequeño y os voy a contar que le pasó a esta mujer bueno nos vamos a inglaterra cuando ella tiene 28 años el día 15 de octubre de 2014 ella acude al hospital porque anteriormente se había caído y se había hecho daño en una de las rodillas pide ahora en el hospital para que le revisen la rodilla y resulta que le atienden vale todo bien le atienden le dice que tiene que guardar reposo tiene la rodilla inflamada tatatatat y ella sale del hospital al salir del hospital va a haber unos escalones y ella se va a tropezar en esos escalones y se va a pegar en la cabeza con la barandilla de las escaleras quedando inconsciente tirada en el suelo la van a recoger otra vez y la van a volver a meter al hospital allí deciros que va a recuperar la consciencia y ella va a explicar perfectamente y lúcidamente que ella había ido al hospital para lo de la rodilla y parece ser que no hay ningún daño que no le pasa absolutamente nada bueno la pasa la música prosigamos nos vamos al día siguiente porque ella se va a levantar y se va a volver a vestir y va a ir cojeando otra vez diciéndole a su marido que tiene cita en el hospital para que le revisen la rodilla excuse me fuiste ayer no es hoy no 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 fuiste ayer bueno lo que le pasaba a esta mujer Raúl muchísimas gracias menor que tres menor que tres pati lo que le pasaba a esta mujer vale porque ese señor sí que la acompaña al hospital pero para que vean que quiere otra vez que le mire la rodilla cuando ya fue el día anterior bueno lo que le va a pasar a esta mujer es amnesia anterograda que es lo que os he contado antes vale y básicamente esta mujer va a vivir en un bucle perpetuo del mismo día constantemente todos los días para ella van a ser el 15 de octubre de 2014 a partir de ese momento todos los días se va a levantar y va a pensar que se tiene que ir al hospital para que le miren la rodilla ojo deciros que le hacen unas pruebas en el hospital y van a conseguir saber que solo puede mantener los recuerdos durante 15 horas aproximadamente a partir de ese momento lo que le digas o lo que le cuentes esos recuerdos se van a volver borrosos y se le van a escapar de la mente su mente a las 15 horas hace un reset por así decirlo así que ella cuando se va a meter en la cama esas 8 horas su cerebro se reinicia y va a volver a empezar para ella el día 15 de octubre otra vez su marido vale deciros que va a tener una idea que es que le va a regalar un cuaderno en la que diariamente va a escribir cosas al día siguiente lo primero que va a hacer es darle ese diario que lea lo que hizo el día anterior explicarle que no es día 15 y que ella comprenda vale que tiene amnesia todos los días de su vida ojo todos los días de su vida deciros que todos los días absolutamente todos los días según este señor se sorprende cuando le dice que tiene amnesia de hecho unos días se pone a llorar otros días va a sorprenderse como en plan no puede ser y otro día va a pensar que directamente su marido le está gastando una broma pensad este niño que veis aquí vale que es su hijo que van pasando los años y que su hijo pues va teniendo ya una edad o sea pensad que está en vuestra estáis en vuestra casa que os levantáis y que vuestro hijo de repente tiene cinco años más de los que tenía ayer o sea pensad este problema para ella ok pues bueno aquí tenéis a su marido que se llama Chris Johnstone ahí lo tenéis vale y deciros que gracias a él y gracias a este diario este cuaderno ella puede sobrevivir de manera la que puede apuntar fechas importantes como cumpleaños como que hicieron en las vacaciones que quien vino a verles en navidad que hicieron las vacaciones de navidad una serie de cosas ok pues bueno eh deciros que os voy a leer ahora una entrevista que se le hace a su marido a Chris porque me parece muy guay este trozo que él cuenta de cuál es la vivencia con su señora a partir de ese día algunos días está realmente deprimida y le da mucho temor otros días está bien otros que no se quiere levantar de la cama ella vive al día no sabe qué hizo ayer ni en la semana pasada ni el mes pasado depende totalmente de su diario y de mí cada día le tiene que explicar que no es eso que no es el día 15 llegó el punto vale que pasan los años y os he dicho que esto ocurrió cuando ella tenía 28 cuando ella tiene 32 y es el cumpleaños y es el cumpleaños de Chris y en la tarta de cumpleaños que le llevan tiene eh 40 40 velas ella piensa que es una broma como que 40 velas excuse me eh sabe que habéis pasado un poquito no poniendo 40 velas eh no sabe qué año vive ella piensa que tiene 28 años cuando realmente tiene 32 ese es el nivel vale eh bueno aquí tenéis a su hijo que se llama Freddy vale y eh cuando le pasó esto pues tenía solamente 4 años él no entiende o sea no entendía en aquel momento que le pasaba a su madre el porqué eh no se acordaba de absolutamente nada y eh pues eso un trauma para absolutamente todos ok un trauma para seguramente todos eh y porqué se ha hecho caso el caso este famoso dentro de lo que es esa historia bueno es una chica que se cae por las escaleras y pierde eh la memoria pues os lo voy a explicar porque resulta que ese señor va a pedir unas ayudas al gobierno ah ya os he dicho que estamos en Inglaterra va a pedir unas ayudas al gobierno eh las cuales se le van a hacer denegadas ella no puede trabajar y él pide esa ayuda la respuesta del gobierno es puede trabajar ya que ella puede andar 200 metros y hablar sin ayuda su respuesta es no no se va a acordar donde trabaja no se va a acordar cuál es su cargo dentro de la empresa la van a tener que instruir todos los días no puede trabajar en qué momento puede esta mujer trabajar es obvio que no pues por esto de reivindicar las ayudas al gobierno es por lo que se ha hecho famoso este caso de aquí y deciros que como os he dicho antes la amnesia anterógrada eh de normal al año a unos meses después del suceso se vuelve a recuperar la memoria pero en este caso esta señora no ocurre se ha hallado el cerebro de tal manera que es imposible que ella recupere la información y va a seguir viviendo el resto de su vida pensando que es el día 15 de octubre de 2014 pasamos al siguiente caso un poquito estas dos pasamos al siguiente caso un momento que lo tengo desordenado aquí Naomi Jacobs esta chica de aquí Manchester Inglaterra también otra que tampoco tendrá ayudas supongo nos vamos a abril vale 2008 esta chica se levanta de la cama y no lo digo yo os lo leo porque son sus declaraciones que es más chachi salté de la cama y me miré en el espejo me quedé pálida había envejecido cuando hablé en voz alta mi voz sonaba diferente yo tenía 15 años era 1992 y no estamos en 2008 y tenía 32 esto es lo que ve ella en el espejo cuando se levanta piensa que tiene 15 años que está en 1992 y al mirarse al espejo se asusta directamente cuando ve que tiene 32 años es como what what bueno ella asustada va a buscar tanto a su hermana como una mejor amiga su mejor amiga y le va a contar que no se acuerda de nada que que ha pasado que ella tenía 15 años que iba al instituto que que ha pasado en ese tramo de tiempo entre las dos las van a ayudar a recordar pequeñas cosas entre ellas que por ejemplo pues que tiene un hijo y que está en proceso de divorcio con su marido esto es importante esto es importante ella se queda que que tengo un hijo what flipando vale deciros que va a empezar a recordar gracias a su mejor amiga y a su hermana pequeños sucesos del pasado para que ella pues los los guarde los vuelva a almacenar en su mente ok y deciros también que se tiró así 3 años solamente con la ayuda de su hermana y de la mejor amiga nos vamos a ir ahora al 2013 al 2011 perdón al 2011 cuando viendo que esta mujer nos recupera por completo la memoria se van a ir a un psicólogo y a un psiquiatra a ambos los cuales le van a explicar que lo que tiene esta mujer es amnesia disociativa por estrés y ahora os explico porque esto es importante y porque os he dicho lo del divorcio de su marido que también es importante bueno las cosas de las causas de este caso son muy importantes porque los va a unir lo que os acabo de contar con lo que le pasó precisamente cuando tenía 15 años cuando tenía 15 años Naomi deciros que sus padres sus padres biológicos se divorcian su madre empieza una relación con otro hombre el cual deciros que a los pocos meses también se separa de él esta ruptura de la relación le va a crear a ella un trauma porque es la hermana mayor y además esto va a hacer que cause una serie de problemas con la relación que tiene con su madre bien problemas muy fuertes discusiones a diario que le hacen al punto a ella de intentar suicidarse gracias a este psicólogo que van las tres vale para ayudarle a ella va a unir estos dos traumas el trauma de su madre separándose y que ella tuviera un intento de suicidio con el trauma de ella separándose de su ex marido y disputándose la custodia de su hijo esto es lo que ha unido su cerebro y cuando se despierta un día piensa que tiene 15 años precisamente por esto ok deciros que a partir de ese momento el psicólogo le dice que por una serie de canciones de música de olores de sonidos puede ella misma no que la hermana y la otra se lo cuente Miquel muchísimas gracias no me suena de nada no no me suena de nada caos muchísimas gracias oli wikio oli wikio pues eso que el el psiquiatra le dice que no vaya a el power muchísimas gracias bienvenido que no no sean la hermana ni la prima la que creen esos recuerdos en ella sino que sea ella misma la que recuerde lo que ocurrió a través de música sonidos sabores comidas olores cualquier cosa le puede traer un recuerdo de lo que ocurrió anteriormente porque ya os digo ella ha perdido 16 años de la vida así de acostarse y levantarse y no recordar nada y que sea ella misma la que fuerce a su mente a recordar vale esto de recordar y forzarse va a surtir efecto de hecho va a recordar muchísimas cosas y además va a recordar el por qué se peleó con su madre precisamente por divorciarse de su padre buscarse un novio nuevo y todo este rollo vale ella que ya entiende que tiene 32 años y que ha pasado el tiempo va a perdonar a su madre y va a recuperar su relación con ella vale tenéis un libro que escribió esta mujer contando absolutamente todo lo que le ocurrió que se llama Forgotten Girl ok y dame un segundito que busco el siguiente caso y este es obvio va a ser el más chachi vamos allá agarró porque en fin Alex muchísimas gracias muchas gracias bueno vamos con el último caso ok y nos vamos al 31 de agosto de 2004 os lo voy a presentando poquito a poco nos vamos a Georgia a Estados Unidos pensamos en un Burger King vale un chico que trabaja en un Burger King también va a sacar la basura a un callejón un callejón que tiene una serie de contenedores justo delante de uno de estos contenedores se va a encontrar en el suelo a un hombre desnudo y con una especie de sarpullido en la piel él intenta despertarlo viendo que no lo consigue va a llamar a la policía deciros que tenía también unos signos de agresión vale de que le habían pegado una paliza así que directamente pues dice voy a llamar a la policía porque este tío le han dado una paliza y la han tirado aquí en el contenedor ok pues bueno llama a la policía y la policía misma va a intentar despertarle cosa que no va a surtir efecto no va a poder hacer absolutamente nada viendo que no lo pueden despertar van a llamar a una ambulancia la cual lo va a trasladar a ese hombre a un centro de salud a un hospital allí deciros que se analiza el sarpullido que os he dicho antes y no era tal sarpullido sino que se trataba de mordeduras de hormigas y si Alejandro me está escuchando tiene que estar pasando lo fatal pero bueno mordeduras de hormigas picaduras la habían comido las hormigas para empezar luego tenía quemaduras y quemaduras por el sol en la piel ambas además se lo encontraron en el hospital vale que tenía tres golpes en el cráneo al verlo sucio sin ropa mordido por hormigas etcétera etcétera lo del hospital es lo del hospital dice bueno este señor seguramente vive en la calle o lleva viviendo en la calle bastante tiempo no tiene documentación de ningún tipo puesto que ya os he dicho que se le encuentra totalmente desnudo y no saben quién es así que queda registrado en el hospital como Burger King Joe ya os he dicho que el Dough es cuando no se sabe quién es se le pone Jane Joe o John o cualquier nombre delante que empiece por J de normal con el Dough Dough ok pues este señor va a entrar registrado en el hospital como Burger King Joe pues muy bien pasando unos días en ese hospital este señor va a recobrar la consciencia vale y cuando recobre la consciencia lo van a trasladar a otro hospital allí deciros que se va a negar a hablar con nadie está a risco con todo el mundo no entiende qué está pasando quiere que le expliquen cosas a él no sabe por qué está en el hospital no sabe cómo ha acabado allí qué le pasa tampoco lo sabe ok intenta interrogarle a la policía y él a todo contesta no lo sé no me acuerdo no lo sé no me acuerdo ok no contesta absolutamente ninguna de las preguntas que le hace la policía bien como no sabe ni siquiera su nombre no sabe cómo se llama va a ir la policía a buscar en la base de datos que tiene de missing de los que están perdidos y eso os pongo aquí la cara del señor cuando ya le lavan le cortan el pelo le arreglan le visten lo dejaron un poquito decente ok comparan su cara este rostro que estáis viendo aquí con la base de datos de gente perdida alguien está buscando a este señor alguien conoce a este señor y ha puesto una alerta de missing absolutamente nadie y él ya os digo que no se acuerda de su nombre así que juros muy bien en este segundo hospital la enfermera que tiene con él le va a ayudar un montón vale esta señora va a estar prácticamente 24 horas vigilándolo y va a entablar conversación con él para intentar sacarle algunos datos él le pide a cambio que le dé obviamente otros qué pasa qué me pasa por qué estoy aquí cómo ha acabado en el hospital yo no sé quién soy usted me conoce de algo pues no cómo ha llegado aquí la enfermera le da unos datos vale y él se fuerza a recordar a ver si se acuerda de algo de su vida pasada deciros que en ese momento una de las conversaciones con la enfermera él va a recordar que se va a llamar por nombre con un nombre que no sabe muy bien con él cuál es que tiene dos A's y empieza por B y él cree cree que se llama Benjamin no Benjamin Benjamin ok con dos A's y que además su apellido empieza por K el apellido no se acuerda de absolutamente nada solamente que empieza por K y como no lo tiene muy claro él mismo se va a poner Benjamin Kyle es con el nombre que va a quedar registrado Benjamin Kyle correcto más adelante en una de estas conversaciones con la enfermera va a decirle a esta que cree recordar que ha estado viviendo en el bosque durante 17 años que de ahí las picaduras las mordidas de las hormigas esta mujer va a flipar en colores o sea es como what flipping pues muy bien nueve meses después de estar en ese hospital deciros que aparte de arreglarle los problemas que tenía este hombre tenía varias heridas yo digo quemaduras y los golpes en la cabeza a los nueve meses de estar ingresado va a llegar una asociación que se dedica pues a ayudar a la gente que no puede pagar estas tarifas infinitas que tiene en Estados Unidos de los hospitales y este señor deciros que prácticamente era ciego prácticamente no veía tiene unas cataratas de la hostia y se lo dice en el hospital deberías operarte de cataratas porque no ves prácticamente nada pero él no se puede pagar obviamente la operación esta asociación va a pagarle la operación y es allí cuando se opera que sale de la cirugía y va a verse por primera vez en un espejo y se va a ver que tiene 20 años más de lo que él recordaba de cómo él se veía ojo eh por parte de la policía deciros que se va a hacer un retratos robot inverso de normal cuando se pierde a alguien ya lo sabéis se hace un retratos robot de cómo pasan los años cómo pasa el tiempo 5 10 15 años 20 los que fueran se aumenta la edad bueno pues en este caso como tenemos a una persona que es bastante mayor por si alguien lo conoce o lo conocía cuando era más joven la policía va a hacer unos retratos robot que van a aparecer en el programa de Dr. Phil ok que es muy importante luego lo haré de él otra vez pues eh más jovencito cómo era más joven para que la gente pues si lo reconoce más joven que llame al programa o que llame a la policía para decir ellos sé quién es ok deciros que esto no surte efecto que nadie va a llamar para reconocerle que nadie sabe quién es este señor sigue sin aparecer nadie que corresponda con él en la base de datos de personas perdidas y que están en búsqueda seguimos sin saber su nombre y seguimos a ver dónde donde este hombre se ha metido durante los 20 últimos años de su vida prosigamos porque poco a poco este señor va a ir recordando alguna cosa por allí y por allá resulta que esa enfermera le va a dar trabajo le va a dar trabajo le va a dar trabajo porque ella tiene un jardín y él no tiene documentación de ningún tipo no tiene número de seguridad social no tiene absolutamente nada y nadie le puede contratar directamente nadie quiere contratarle ni nadie le contrata así que ella le va a contratar de jardinero en un momento dado ella le va a decir que pode el césped y tiene la típica máquina de estas de podar el césped que es sentado con un volante y demás en cuanto se sienta y empieza a cortar el césped con la cortadora va a recordar que sabía conducir y se va a recordar él conduciendo por varias calles de Georgia y se va a recordar conduciendo por la interestatal 95 en agosto de 2004 según dice él pasamos así porque ese señor va a seguir así trabajando de jardinero y ella pagándole sin más pasamos tres años más adelante ok cuando lo va a ver un psicólogo y un psiquiatra para ver si hay algún problema detrás de esto allí va a ser diagnosticado con amnesia disociativa lo que os he dicho antes de que no sabes la pérdida de identidad no sabes quién eres en fin olvidas todo no sabes quién eres pues amnesia disociativa causada como os he dicho antes por estrés un gran estrés qué cojones le habrá pasado este señor pues bueno justo después de esto y como ha aparecido en el programa de Doctor Phil Doctor Phil se va a interesar por su caso más fuertemente ese señor sigue sin saber nada me interesa tráiganmelo al programa le va a hacer una entrevista a este señor vale y después va a traer a otro que le va a meter en hipnosis y aquí va a contar en la hipnosis unas cosas muy interesantes vale lo van a hipnotizar vale y va a salir por ejemplo la fecha de su nacimiento dice que sabía con certeza que había nacido 10 años 10 años antes el mismo día que Michael Jackson Michael Jackson nació el 29 de agosto de 1958 por lo tanto este hombre nació el 29 de agosto de 1948 ojo dice además que tenía dos o tres hermanos esto no lo recuerda muy bien en la hipnosis recordó además una parte de su número de la seguridad social y esto ojo es importante porque solamente puede pertenecer ese trocito de número a Wisconsin Michigan Illinois o Indiana de alguno de estos cuatro sitios es este señor así que está más cerca de encontrar de dónde viene este caballero en esa regresión hipnótica también va a recordar la catedral del rito escocés que resulta que está en Indiana también va a recordar el monumento a los soldados y marineros que resulta que también está en Indiana y un cementerio de cual no recuerda su nombre pero sí como es que es el cementerio de Crown Hill que también está en Indiana ok recordaba también la feria de Indiana y haber estado en un colegio de monjas por lo tanto podría haber sido educado como católico se ponen a mirar colegios católicos en los que podía haber estado él y ninguno por desgracia encuentran ningún dato aparte en esa regresión deciros que va a recordar algunos sitios que se encuentran en Colorado luego veremos porque aquí los investigadores piensan que pudo pasar un tiempo en Colorado y por eso lo recuerda y también dicen en esa regresión que sabe cocinar recuerda recuerda como se llaman los nombres de los utensilios de cocina como se usan a temperaturas que se tienen que hacer las cosas platos con su nombre y los ingredientes recuerda un mogollón de cosas así que piensan a este punto que pudiera ser el chef de un restaurante también recuerda muy vida vívidamente el 11s ok muchos de la gente que ve el programa pero muchísima de la gente que ve el programa de Dr. Phil se le echa encima a este señor diciendo que todo lo que está contando es mentira que se acuerda perfectamente de todo y que está contando simplemente una historia de mierda para salir en la tele que se deje de tonterías vale y que diga la verdad porque realmente tiene que tener familia conocidos si trabajaba en chef sabía conducir en fin tiene que tener a alguien que lo conozca realmente él ya os digo que nadie llamó al programa de Dr. Phil diciendo yo lo conozco y el número estaba ahí y el de la policía también pero bueno no se acordaba de nada vale se le hace una prueba de ADN a este señor después del programa del Dr. Phil y en la prueba de ADN van a intentar relacionar su ADN con ADN que tenga en el banco que pertenezca a personas de una familia concreta pues allí en esta prueba de ADN va a dar que podría pertenecer tanto a la familia Powell como a la familia Davison o que pueden estar unidas las dos el problema el problema es que él ha dicho que su apellido era Kyle o creía que empezaba por K cosa que no coincide con ninguna de las dos y que su nombre era Benjamin que tampoco coincide con la base de datos y que tenemos también el problema de que podría ser adoptado así que la policía esto directamente dice bueno que tenga lazos de unión con estas dos familias sanguíneamente hablando no significa absolutamente nada porque puede ser un chico adoptado directamente ok pues bueno nos vamos al 16 de septiembre de 2015 cuando Benjamin sorpresivamente en su facebook va a sacar vale un post en el que dice que habían conseguido saber quién es ojo os leo hace poco más de dos meses Sissy Moore que si no sabéis quién es Sissy Moore es una mujer que se dedica precisamente a resolver casos de desaparecidos de muertos de tal con ADN vale resolviéndolo con ADN pues Sissy Moore me informó que había establecido mi identidad usando ADN muchas personas han compartido sus perfiles de ADN para que puedan ser comparados con los míos mediante un proceso de eliminación determinaron que mi línea sanguínea ancestral y quiénes eran mis parientes eh perdón determinaron mi línea de sangre ancestral y quiénes eran mis parientes una privada de ADN realizada por un pariente cercano confirmó que estamos relacionados Sissy Moore vale va a acercar más la línea a este señor pero volvemos otra vez a lo mismo podría haber sido adoptado por otra familia así que realmente esto no es una prueba de nada y de todas formas él en el post de facebook no dice a qué familia pertenece ni quién es vamos más adelante al 22 de septiembre de 2011 resulta que aquí los señores del condado de Florida vale le van a entregar que parece ser que sí que han cogido esta información de la señorita Sissy Moore y que ha encontrado él por su cuenta a su familia real vale le va a otorgar un certificado un DNI de Florida con su nombre real el cual tapa es decir que no se ve en la foto pero este nombre se va a revelar cinco años más tarde ojo el 21 de noviembre de 2016 vale se revela el nombre de Benjamin Kyle y resulta que se llamaba William Vargas Powell había nacido justo el 29 de agosto de 1948 justo la fecha que él había dicho había nacido en Lafayette en Indiana se había ido a Colorado vale para separarse de su familia había huido de ellos no quería saber nada de su familia se había ido a vivir con un compañero de trabajo compañero de trabajo que no llamó ni avisó ni dijo absolutamente nada en ningún momento y que después ni la familia ni el compañero de trabajo ni el amigo lo reconocen ¿por qué? porque realmente se había pasado 17 años viviendo en el bosque había estado simplemente 3 años viviendo con su compañero de trabajo se cansó lo dejó todo y se fue a vivir solo ahora mismo deciros que vive en Florida las fotos de esto no sirven para nada ni el amigo ni la familia para reconocerlo habían pasado 20 años y nadie los reconocía ok tenéis un como os digo vive ahora en Florida y tenéis un documental que se llama Finding Benjamin por si lo queréis ver por fin sabe quién es vive en Florida y es sigue teniendo contacto con esa enfermera que gracias a ella pues pudo un poquito pues entrar dentro de lo que es la sociedad que le diera ese primer trabajo y que gracias al gobernador de Florida cuando supo su nombre y quién era gracias a Sissi Moore pues pudieron decirle pues eres un ciudadano de Estados Unidos welcome compañero y por aquí voy a dejar los casos de amnesia porque nos vamos ahora a la segunda parte del streaming coger palomitas lo que queráis bueno mejor cosas de comer no cualquier cosa comer no no comáis hoy tocan cosas feas hoy tocan cosas muy feas eh voy a cambiar la musiquita vale tenéis como siempre un minutito para hacer caca vuestro pipi vuestro follar eh o no eh vuestras cosas de fumaros un cigarrino eh eh hay donde está mi música las patatillas los altambuces chuchos lo que vosotros queráis Voy yo a poner algo de beber Que estoy ya casi sin Y voy a preparar aquí mi cuaderno Un segundito Aquí Pincheta, muchísimas gracias Bienvenido de nuevo Os podéis suscribir Ya Yo por algo de beber Y vengo Está muy alta la música a lo mejor Puede ser que esté muy alta la música ¿Está bien? Sí Hola soy Fer Hola soy Chío Encantada Bienvenido ¿Qué tal? Perfecta Vale Ni tocarla Estamos todos Ahora dejo 20 segundos Venga Dejo 20 segundos Que después me decís Para follar no me da tiempo Voy a coger mi vapeador Mientras Y voy a Vapear Bueno antes de empezar Vale Mientras que coge vuestras cosas Un tarro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Antes de empezar Deciros Vale Que tenéis otro Directo de estos De ficción Contra realidad Vale Y os voy a hablar De una serie de casos Que puede ser De cualquier cosa De lo que se ha llevado Al cine Como lo conocemos O en películas O en Comic Con videojuegos Incluso De lo que ocurrió Realmente Vale Lo que pasó O lo que inspiró Una película Para ser lo que es A eso me refiero Cuando hablo De ficción Contra realidad Os voy a contar El caso real Os voy a decir En que está basado Vamos a ver Los dos lados De la moneda Es decir Hay casos Que están basados En películas Es decir Alguien ha cometido Por ejemplo Un asesinato Porque lo ha visto Una película Y sigue el modus operandi De este señor Que ve en la peli O vamos a ver Una peli Que está basada En unos hechos Que ocurrieron De cualquier tipo Vale No tiene por qué ser Asesinatos Pero hoy vamos Con extra de gore Vale Para llenar Vuestras sementes Perturbadas Y para que me cierren A mi canal Porque En fin Hoy toca Cosa heavy Os lo aviso ya Vale Hoy toca Cosa heavy Pero bueno Os traigo Tres casos De asesinatos Unos Ya os digo Que van a ser Inspirados En películas Y otros Van a ser La inspiración De la peli Habrá Habrá más De esto Porque además Me mola Comparar De los dos lados ¿Ok? Canceladísima Bueno Bueno Ya me estáis cancelando Vosotros Esperad Esperad Que llegue el tercer tema De este Y es decir Que me tenéis que dar las gracias Porque la mitad de las imágenes No las ponga Porque no puedo directamente Ese es el nivel En fin Habrá cap No creo No creo que haya cap hoy Tengo miedo Deberías 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 Estamos ya todos Todos listos Con sus altramuses Chucho Vuestras pipas Las palomitas El colacao El té de No sé qué La cervecita María Sí Porque no hay acab Sufriendo en una esquina Eh Sí Pues vamos Todo el mundo Conoce O creo que debería Conocer esta peli ¿Verdad? La reina de los condenados ¿Sabéis de qué peli hablo? La Película de mierda Porque es una puta Basura ¿Vale? Que es la secuela De entrevista Con el vampiro ¿Verdad? No habéis visto esta peli Bueno Tampoco la perdáis mucho Os quedaos con Entrevista con el vampiro Esto es una porquería Es la historia De antes del stat Básicamente Y esta es la señora Reina de los condenados No te aporta Absolutamente nada A la película Y esta señora Es buenísima De la vida Sí Pero ya está Ahí se queda Todo lo que es la peli La trama es una porquería Y ni la veáis Aparte tampoco sale Tom Cruise Como el stat Así que ¿Para qué? Para nada Pues bueno El caso que os voy a contar Hoy Un asesinato Basado precisamente En esto Que estáis viendo aquí ¿Bien? Os cuento Nos vamos a ir a Escocia Y aquí voy a presentar A dos muchachos A Thomas McHenrich Y a Alan Menzies Estos dos muchachos de aquí Quedan una tarde ¿Vale? El 11 de diciembre de 2002 En concreto Para ver precisamente La reina de los condenados Este chico ya la he visto Unas pocas Bastantes veces Luego os cuento ¿Ok? Era directamente Su película favorita El gusto Lo tiene en el culo De decir Pero bueno Era su película favorita Yo que sé Para gustos culos Thomas Deciros que tenía 21 años En aquel momento Y aquí Alan tenía 22 Aquí Thomas Contó su buen criterio Dice Vaya bazofía de película Es una puta mierda Y No vale para nada Este señor se ofende Se ofende Mucho Porque es su película favorita De hecho Deciros Que Él lo va a tomar Como una agresión Hacia Su señora Hacia la reina De los condenados Hacia su reina Este es el nivel ¿Vale? Estamos tocaitos de aquí ¿Ok? Sí Bien Bien Lo toma como Una ofensa Y Deciros que Alan Se va a ir Alan se va a ir De la casa de Thomas Pero va a volver Va a volver Se va a colar En la casa Ojo Le va a golpear En la cabeza Alan Perdón Thomas Cae al suelo Y Alan En ese momento Se va a dirigir A la cocina Va a coger un cuchillo Y le va a apuñalar A su amigo 40 veces De esa sangre Que emana las heridas Va a beberla Del golpe De su cráneo Va a coger un trozo De la parte de su cabeza Y se lo va a comer Después Va a coger un contenedor De estos con ruedecitas ¿Vale? De estos que tienen Un asa para tirar con ruedas Y va a meter aquí A su amigo Thomas Dentro del contenedor De basura Lo va a llevar Hacia el bosque Y allí Va a cavar un agujero No muy profundo Y lo va a enterrar Va a devolver El contenedor Va a volver A la casa Y va a limpiar Todas las manchas De sangre Se ponen carteles De se busca De este chico Desaparecido Nadie lo ha visto Nadie sabe Lo que le ha pasado La policía piensa Que algo le ha tenido Que ocurrir Que realmente No están buscando Alguien vivo A ese punto No saben que Pero algo le ha pasado A Thomas No es normal Que estuviera Con este chico Viendo una peli Y que de repente Desapareciera El testimonio De él Para la policía Es que directamente Se fueron a ver La película Y que cuando terminaron Él se marchó Y que Thomas Se quedó solo Hasta ahí Bien Pasan Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis semanas Y la policía No tiene absolutamente Nada Hasta que Un señor Va a descubrir Una tierra removida Cerca del bosque De la cual Va a ver Que dentro De ese hueco Hay un cadáver Llama a la policía Y esto Va a salir En las noticias De Escocia Por todos lados Este chico Directamente Se va a ir A confesar El crimen Él se declara Culpable De homicidio Y También Le dice a la policía Que él es Disminuido Psíquico Les cuenta A la poli Agarraos Que él solamente Estaba cumpliendo Órdenes De Acasha La reina De los condenados Y que ahora Gracias a haber Bebido La sangre De su amigo Y haber comido Su carne Ahora Alan Según él Es inmortal ¿Qué tal? Bien ¿No? Le cuenta esto A la policía Literalmente Ahora soy Inmortal Porque me lo ha dicho Aquí Acasha Se le hace Un análisis Por parte De los psicólogos De la policía Y directamente Concuerdan De que este chico Es un psicópata Además Deciros Que en 1996 Ya había sido Detenido Por haber Apuñalado A un compañero De clase Cuando este chico Tenía 14 años En el juicio Que se celebra Por el asesinato De Thomas Deciros que Él se va a declarar Culpable Porque obviamente La condena baja Si te declaras culpable Y deciros que Se le va a condenar A 18 años Mínimo Hasta cadena perpetua Esto quiere decir Que va a cumplir 18 años En la cárcel Totalmente Y a partir de los 18 años Va a poder conseguir La condicional ¿Vale? Para poder Salir a la calle Pero Que la cadena Es perpetua Es decir La condena es perpetua La cadena no La condena es perpetua Eso lo que quiere decir 18 años Hasta perpetua Es que a partir de los 18 Puede pedir la condicional Otra cosa es que se le dé La condicional ¿Vale? Pero a partir de los 18 Puede pedirla Podría haber sido Menos años Incluso Lo que pasa Es que Si Tenemos en cuenta De que fue Y limpió Las manchas de sangre Tenemos en cuenta De que escondió El cadáver En el bosque Y tenemos En cuenta De que no se arrepentía En absoluto De haber matado a Thomas Porque ahora Él había conseguido La inmortalidad No En ningún momento Le podían rebajar La condena ¿Vale? En ningún momento Pues este chico Va a ir a la cárcel Y va a estar allí Solamente unos meses ¿Y por qué? Porque a las 7.50 Del día 15 de noviembre De 2004 El guarda De la cárcel Se lo va a encontrar Ahorcado Se había suicidado Lo mismo tan inmortal No era Salán Se lo había encontrado Ahorcado En la celda Resulta ¿Vale? Que en las declaraciones De este señor Podemos encontrar Que había visto Más de 100 veces La película De la reina De los condenados Y Que además Él Le contó A estos psicólogos Que La mismísima reina De los condenados Le visitaba Por las noches En su cuarto Un asesinato Gracias A una película De vampiros A ver Muy bien de aquí No estaba El muchacho Las cosas como son Dame un segundito Que busco El segundo tema Aquí Scream Si queréis ver Otro de los casos Que están relacionados ¿Vale? Con esta película Tenéis un caso Por aquí abajo También De ficción Y realidad El mismo título Que es streaming En el cual Os hablo Precisamente De otro asesinato Que está basado En la película Scream ¿Vale? Son dos chicos De instituto Que están Haciendo cortos ¿Vale? Os recuerdo A los que estuvisteis Os refresco la memoria Que deciden Deciros que os Volvemos a Scream Hoy volvemos a Scream Pero si el otro día Os conté Un caso De dos adolescentes Que matan Que matan a su mejor amiga Porque habían visto La película de Scream Hoy os voy a hablar Hoy os voy a hablar Al contrario ¿De dónde sale Scream? ¿De dónde sale este asesino? Pues os voy A contar De dónde sale El real El verdadero Scream ¿Vale? ¿En qué se basa? Bueno pues aquí tenéis A uno A un chico Este de aquí de blanco ¿Vale? El cual se llama Danny Rowling Y este señor Así señores Es el auténtico El verdadero Scream Boss Face Here we go Danny Rowling Nace el 26 de mayo De 1954 En Louisiana Estados Unidos Su padre Que ahí lo tenéis ¿Vale? Este de aquí arriba Es su hermano Esta es su mamá Y este es su papá Su padre De deciros Que era un señor Bastante violento Muy violento Les pegaba a todos A todos Aparte Con él Con Danny También va a abusar Sexualmente de él Ojo Por culpa de esto Dani Va a desarrollar Un desorden Antisocial Un trastorno Límite De la personalidad Una serie De parafilias Sexuales Y bollerismo Bastante bien Bastante sano Todo Todo Este chico Para olvidarse Un poco De su padre Todos los problemas Que tiene en casa Se va a refugiar En el alcohol Y en las drogas Cuando es un poco Más mayor ¿Vale? Va pasando el tiempo Y se refugia En el alcohol Y en las drogas Y de hecho Va a tener incluso Un intento de suicidio Entra a la universidad Pero lo deja No es lo suyo No se le da bien Aparte tiene muchísimos problemas Con su familia No No ¿Ok? Y lo que hace es Meterse en el ejército En el ejército Deciros que va a durar Muy poquito Unos meses apenas ¿Sabéis por qué? Básicamente Porque en el ejército Lo van a pillar Por drogarse Le van a pillar droga Y le van a pillar drogado Y no una vez Sino varias A la última Ya le echan del ejército Esto ocurre En 1972 Cuando le echan del ejército ¿Ok? Su familia dice Que pasa de su culo Y él no quiere Volver con ellos No quiere volver Al maltrato de su padre Su abuelo Deciros que sí Que le abre la puerta De su casa Su abuelo Era un señor Muy religioso Y iba todos los domingos A la iglesia Es en ese momento ¿Vale? Que Va a acudir Con su abuelo A la misa De los domingos En la iglesia Allí En esa misa De los domingos Va a conocer a una mujer Que se llama Omader Halco De la cual No tengo foto Y con ella Se va a casar Y va a tener Una hija Esto ocurre Cuando él tiene Exactamente 20 años Y cuando tiene La hija Su manera de ser Con esta mujer Su manera de actuar Va a transformarse Y se va Se va a convertir En su padre Y va a empezar A maltratarlas Y va a empezar A pegarlas Y va a empezar A ser un monstruo Esto Deciros que La señora Madre Halco Le va a mandar Tomar por culo Y va a irse Ella Va a pedir el divorcio Y a alejar a su hija Y alejarse ella De este bicho Que tiene enfrente No quiere saber Absolutamente Nada más de él Así que se divorcia Pero esto A él le causa Otro trauma más Ahora su mujer Se ha divorciado No le quiere ni ella Y su salud mental Empeora Y empieza A cometer Pequeños robos No tiene trabajo Necesita dinero Su mujer le ha abandonado Ahora Necesita robar Esos robos Un poquito Un poquito Poco van a más Unos robos Con fuerza Golpes Tirones Empujones Una serie de cosas Vale Incluso armado En ocasiones Se va a robar A las tiendas O a los locales De la ciudad Ok Después Esto va a pasar A que él A Luferni Muchísimas gracias Después va a pasar Vale Deciros que Algunos de estos robos Si es detenido Unos meses Unas semanas Porque era poco dinero Pero si que es detenido Por alguna de ellas Ok De hecho También va a ser detenido Por lo que voy a contar ahora Y es que Después de robar En varias ocasiones Y de ser detenido En alguna de ellas Deciros que Se va a dedicar A espiar A mujeres En los cuartos De baño Públicos Bien Y más adelante Lo que va a hacer Es Violar A una mujer La cual No va a ser capaz De dar Un retrato robot Mínimamente Posible Vale Para poder pillarlo Y por esto Deciros Que no va a ser Juzgado Ok No va a ser juzgado Ni detenido Ni absolutamente nada Por esto Por el resto Si Por algunos De los robos Si Por espiar En los baños Si Por esto En concreto No lo van a pillar No vamos ahora A ir A los años 80 Vale Al principio De los años 80 Cuando él Sale de la cárcel Vale Por una de estas Cosas que había tenido De robos Y demás Y se va a volver Otra vez A robar Porque se ha ido Sin trabajo Es obvio No tiene trabajo Tiene que robar Pues aquí Le van a volver A pillar Y todo En los años 80 Vale Desde el 72 En concreto Que es cuando se divorcia De su mujer Hasta 1989 Va a pasar Periodos de Años Meses Y semanas Dentro de la cárcel Por pequeños hurtos Por Mirar a las señoras En el baño Por robar bolsos Una serie Una serie De cosas ¿Vale? Desde 1972 Hasta 1989 Va a estar saliendo Y entrando De la cárcel Constantemente Y ahora nos vamos A ir A abril De 1990 Cuando este señor Y es aquí Cuando empieza Precisamente La referencia De la película Scream Se va a colar En una casa Y allí Va a asesinar Uno por uno Con un cuchillo Apuñalándolos A una familia Entera A la familia Grison William Grison No tengo foto 55 años El padre Julie Grison Y Sin Grison Su hija De 24 años Y su nieto De 8 años Los tres Se encontraban En la casa Y este señor Se cuela dentro Y los asesina Apuñaladas Uno por uno José Muchísimas gracias Bienvenido Como en la película Scream Pensad Un señor vestido De oscuro Oculto ¿Vale? Se cuela dentro De la casa Espera A lo mejor Que la familia entre O los aterroriza Desde fuera Se cuela dentro De la casa Y va Buscándolo Uno por uno Habitación Por habitación Ahora os cuento Otras cosas ¿Vale? Pero Habitación por habitación ¿Vale? Acabando uno por uno Mientras que el resto Escucha los gritos De los demás ¿Ok? Del que está matando En ese momento Pues ya os digo Sus tres primeras Víctimas mortales Van a ser Estos dos Y un señor Que se llama William Grison Del cual Pues no tengo Foto Por esto deciros Que no lo van a pillar La policía No tiene ni puta idea Y tiene un total De cero pistas ¿Ok? Después de hacer Este crimen Se va a ir A casa de sus padres Tres días después De matar a esa familia Se va a dirigir A casa de sus padres Y se va a ir A casa De sus padres Pero con un motivo Matar a su padre Tampoco me daría lástima Le va a llamar a la puerta Su padre le va a abrir Y él le va a asestar Dos tiros Uno en el estómago Y otro en la cabeza Deciros que no va a morir Su padre no va a morir Él Vale Al recibir El tiro en el estómago Se agacha Y la bala de la cabeza Simplemente Le roza Le roza Y lo único que consigue Es Dejarle Sordo Le deja sordo De un oído Este ataque Va a hacer Que su padre Le denuncie a la policía Días después Cuando se recuperan En el hospital Le va a denunciar A la policía Ha sido mi hijo Dani El que ha intentado matarme Me ha pegado dos tiros La policía Deja la orden De búsqueda De captura De este señor Si lo encuentran Ojito Muy bien Él Viendo que su padre La ha denunciado Vale Porque salen las noticias La Que Su hijo El hijo dispara al padre Bueno en fin Una serie de cosas Decide que Va a huir Va a huir Se va a ir Y va a robar un coche Y se va a dirigir A Florida Pues nos vamos a ir A 1990 A Florida En Gainesville Se va a pillar Una caravana En la que va a vivir En la parte trasera De la universidad Esta parte trasera De la universidad De Florida Da un bosque Un pequeño bosque Y es allí Donde va a vivir Él solo Ciubos Ana Muchísimas gracias Disfruta de la suscripción Andrés Pues eso Va a vivir detrás De la universidad En una caravana En la que va a estar Pues él solo Viviendo allí 24 de agosto De 1990 Dani Se cuela en el apartamento De dos chicas Dos universitarias Christina Powell Y Sonja Larson Ahí las tenéis Era primera hora De la mañana De día Ellas aún Estaban durmiendo Las dos Primero Ve a Sonja Y va a atacarle Para que no grite Igual que le ocurrió Con la familia De estos tres Vale Se va a llevar Cinta aislante Para ayudarse A que la persona No grite Dormida Como está Sonja Le va a tapar La boca Con cinta Luego La va a violar Y después La va a apuñalar Varias veces Cuando Sonja Está muerta Se va a ir A por Cristina La cual No ha escuchado Absolutamente nada Le va a volver A poner cinta aislante En la boca Le va a atar Las muñecas A la espalda La va a amenazar Con un cuchillo Mientras Que la desnuda Después La va a violar Y le va a dar Cinco Navajazos Por la espalda Luego Colocó Los cuerpos Los dos En una posición Sexual Se duchó Puso la música De la radio Altísima Precisamente Para que los vecinos Se quejaran A la policía Y fuera la policía La que fuera al piso Encontrar el cadáver De las dos Y Se fue Se duchó Dato importante Nos vamos a ir Justo al día siguiente 25 de agosto De 1990 Krista Hoyt Krista Hoyt Una estudiante De 18 años Él Entra por la parte Trasera de la casa Tiene un pequeño jardín Donde tiene una puerta Corredera Para salir al jardín Y él la va a forzar Va a entrar por ahí Por ahí Utilizando un Destornillador Entra Y aquí Krista No está en casa La casa está vacía Así que él se queda dentro Esperando Se oculta Y espera que la chica llegue Y llega A las 11 A las 11 de la noche La chica entra Suelta las llaves Suelta el bolso Y él La ataca por detrás Y la ataca Haciendo una llave de judo Estrangulándola ¿Vale? No la mata No la mata Simplemente La reduce en el suelo Cortándole la respiración Después Igual que con las dos víctimas anteriores Le tapa la boca Con cinta aislante Le ata las muñecas La viola Y desde la espalda Le apuñala En varias ocasiones Una de esas Puñaladas Deciros Que le atraviesa Directa al corazón ¿Ok? Después Aquí con ella Se ensaña Porque La decapita Y coloca su cabeza En una estantería Luego Vuelve al cadáver De esta chica Le corta los pezones Y los coloca Al lado De la estantería Después Vuelve otra vez Al cadáver Y lo coloca También igual que los anteriores En una pose sexual Se duchó Antes de irse Y en este caso Además Se llevó La ropa interior De Krista Uff 27 de agosto De 1900 Esperad Esperad De 1990 Dos días después La policía Recibe una llamada Han aparecido Dos cadáveres más Tracy Pauls Y Manuel Taboada Os cuento Que pasó aquí Tanto Tracy Como Manuel Estaban En la casa Tranquilamente ¿Vale? Y resulta que Manuel Empieza a escuchar Unos ruidos En una de las ventanas Unos ruidos muy raros Es de noche Pero están los dos despiertos Manuel Se asoma Y sorprende a un hombre Entrando por la ventana Manuel Forcejea con él Esa pelea Los va a llevar hasta el pasillo De la casa En la cual El atacante Va a sacar un cuchillo Y le va a apuñalar Varias veces Esos gritos Van a alarmar A Tracy La cual Va a ir Hacia esos gritos No sabe Que está pasando En el pasillo Cuando llega Lo que va a observar Al fondo Es que un hombre Está apuñalando Repetidamente A Manuel Ella Sale corriendo Hacia su habitación Pero no llega No va a llegar A introducirse En su habitación Y cerrar la puerta Con pestillo El atacante Va a salir corriendo Detrás de ella Y la va a atacar Le va a precintar La boca Le va a atar Las muñecas La va a desnudar La va a violar Y le va a dar Tres puñaladas En el pecho Va a dejar Su cadáver También En una postura Sexual A este punto Según la prensa Que solamente Conocían A ellas dos A ellas dos Y a él Llevaba Cinco víctimas Pero como En todos los casos Vale Esto ya Va a tomar Un carácter Importante Para la prensa Y es obvio Que hay que ponerle Un nombre Al asesino Y estamos hablando De un señor Que ataca A mujeres Jóvenes Que ataca Con un cuchillo Por lo tanto La prensa Suma dos y dos Y lo va a llamar El destripador De Gainesville Que es el caso Que os estoy contando Sigamos Y como siempre Aquí podéis poner Una cap Si queréis Un mini cap La policía La policía Como muchos otros casos Que os he contado Ya No va a pillar Al asesino Por ser el asesino Sino por alguna Gilipollez Que hace el asesino Here we go Porque vamos a ir Al 7 de septiembre De 1990 Cuando van a pillar Precisamente A Danny Os cuento Intenta robar En una tienda La cual Tiene alarma Y cámara De seguridad Esto Alerta A la policía La cual Se dirige Directamente Al lugar Y allí Vale Al meterlo En el coche Patrulla Y ese policía Comprobar Los datos De ese señor Al meter El nombre Se va a dar cuenta Que aparece En búsqueda Y captura Porque había intentado Asesinar De dos tiros A su padre De ahí La denuncia Vale Gisobl Muchísimas gracias Bienvenido De ahí Que ese señor Quede Detenido Detenido Al cual Se le van a tomar Unas muestras De ADN Como siempre Hacen Vale Se le van a tomar Una muestra De ADN Para dejar Registrado Dentro De lo que es Los archivos De la policía Su ADN Pero A alguien De la policía También se le va a ocurrir Contrastar A su ADN Con la base De datos Que tiene Y resulta Vale Que el ADN Coincide Con todos Estos casos De aquí Coincide Con todos ellos Y la sorpresa Es máxima Porque no sabían Que habían detenido Al asesino Pensaba Que había detenido Simplemente A un ladrón Y que había sido detenido Varias veces antes Precisamente Por robar Como os he contado Antes No le echan Más historia Pero cuando coincide Con esto Dicen Ay Mi madre El Deciros que va a ir Al psicólogo De la De la policía Porque Va a tener Problemitas El está hablando De que No es él El asesino Que tiene Otra persona En su interior Que le hace Comenter Estos crímenes Un tal Géminis Géminis Es Según él Su parte Diabólica Y es El que hizo Los asesinatos Él no tiene Nada que ver Él solo roba Géminis mata Cuando tu horóscopo Te obliga a asesinar Joder Bueno Deciros que aquí No queda la cosa Porque además En esa sesión Va a hablarle A los psicólogos Y a los psiquiatras De la cárcel Que Géminis Y agarraos Nace En su mente Por haber visto El exorcista Por lo tanto Aquí En esta sección De la que quiero hablar Tenemos A un señor En la que se basa La película Scream El cual decía Que tenía otra persona En su cabeza Que se llamaba Géminis Que nace Al ver la película El exorcista Así que está Así que está la conexión Entre Scream Y el exorcista Pero sigo ¿Vale? Aquí termina la historia Ojo No termina la historia Los psicólogos En su informe ¿Vale? Le van a decir Que está Loco Que es un psicópata Y que además Tiene personalidad Múltiple Por este Géminis ¿Vale? Y en abril De 1994 Él en el juicio En su alegato final Se va a declarar Culpable Y va a ser Sentenciado A la pena de muerte Por inyección letal Lo cual Se va a cumplir El 25 de octubre De 2005 Con 52 años Dani Es mandado A la silla Para que le pinchen A la camilla Mejor dicho Para que le pinchen Esa inyección letal Y lo mate Deciros así Como dato extra Que su última comida Fue cola de langosta Sabéis que pueden pedir Lo que les dé a ellos La gana ¿Vale? Pues él pidió Cola de langosta Patatas al horno Tarta de queso Con fresas Y té dulce Sus últimas palabras Fueron una estrofa De gospel Recordando A esa iglesia A la que iba Con su abuelo Y donde conoció A su primera mujer Que decía Nadie más grande Que tú señor Nadie más grande Que tú Bueno Hay gente Con Problemitas En el mundo Y Un momentito Quito todo esto Pasemos al último caso Y el último caso Deciros que Primero es el más Largo Que os voy a contar Hoy Y además Es el más Heavy Y creo que Directamente El más heavy Que os he podido contar Aquí en streaming Es Es una burrada ¿Vale? Es Sí Es una burrada Es muy turbio Es jodidamente turbio ¿Vale? Así que Eh Ya os digo Que la mitad De las imágenes Es que Ni siquiera Os las puedo poner Estad atentos A los nombres Eh Los diré Lo más claro que pueda Si queréis Hasta los deletreo Si queréis Vosotros Investigar Por vuestra cuenta Soy libre de hacerlo ¿Vale? Y Os vais a buscar a Google Las imágenes Que yo no ponga Porque directamente Es que No puedo ponerlas Ese es el nivel ¿Vale? Eh Si seos muy sensibles Ojo Vamos a empezar Con el último tema ¿Vale? Os voy a Presentar a Ed Theodore Kane Edward Theodore Kane Nace El Uff Nace En 1906 El 27 de agosto En Wisconsin Estados Unidos Hijo De George Kane El cual No tengo foto Y Augusta Lerke Su padre Era violento Y además ¿Vale? Les maltrataba Él tenía un hermano Y también Les pegaba Igual que en el caso Anterior Aparte Deciros Que a él Le decía Afeminado Y maricón Cosa que Vamos a ir viendo Que tiene Importancia Dentro De La historia ¿Ok? Su madre Por otro lado Que aquí la tenéis Era una extremista Religiosa Tenemos un padre Maltratador Al cual Llama a un Chico Afeminado A su hijo Afeminado Y maricón Y a una Extremista Religiosa De este De este Cocktail No puede Salir Nada Bueno ¿Verdad? Bueno Pues os voy a contar La historia Ahora mismo De este Señor Deciros que Su infancia Tanto la suya Como la de su hermano De ambos No fue nada Fácil Fue una Puta Mierda De hecho Hasta el punto De volverse Unos Introvertidos Sociales De no poder Jugar Ni querer Jugar Con otros Niños Ellos Todos Jugaban Uno Con el Otro Y Prácticamente No salían De casa Deciros que Tenían una Granja Luego os pongo La foto ¿Vale? Bueno La pongo Ya si queréis Esta es La casa Donde vivía Esta familia Toda la zona Alrededor Era una Granja Y se dedicaban Pues a cultivarlo Y a tener Una serie De negocios ¿Ok? Pero bueno De aquí De su Terreno Por así decirlo Que quedaba Un poco Más apartado De la ciudad De De lo que es La urbe Prácticamente No tenían Contacto Con nadie Y esto Más la educación Que le dieron Sus dos padres Va a crear Tanto a él Como a su hermano A dos Literalmente Apartados Sociales Van a estar Apartados Socialmente Bien Bueno Vamos a ir Un poquito Más adelante Pasan los años Y pasan los años Y este chico Ya es un adulto Y su hermano También Resulta que Con 66 años El padre De Ed ¿Vale? Va a morir Ahora mismo Toda la responsabilidad De la casa De la economía Familiar Va a recaer Tanto en él Como su hermano Y tiene que ponerse a trabajar A trabajar duro en el campo A trabajar Por todo Porque además Su madre Tiene un paro Un paro cardíaco Y cae enferma Del corazón Del corazón Me ha hecho gracia Que no estaba Digo animal Porque después Lo mismo Ojo Ojo Le deja con todo El peso Con toda la Carga De la casa Familiar ¿Vale? Al morir El padre A él Y a su hermano ¿Ok? Yo os digo Que es su madre Enferma De un ataque Al corazón Y queda metida En cama Está muy débil ¿Vale? Cualquier sobresalto Cualquier esfuerzo físico Puede provocarle Otro paro cardíaco Y ella Queda metida En la cama Bueno Pues vamos a ir A unos meses Más adelante Seis meses Después del paro Cardíaco De esta mujer Cuando Ella está en la cama Viva Bien El hermano De Ed Muere Y el hermano De Ed Va a morir En un incendio Un incendio Que a día de hoy No se sabe Si fue provocado O si fue un accidente Se metió en una casa Parece ser Y la que se incendió Y apareció El cadáver Del hermano De Ed No se sabe Mucho más ¿Ok? Ahora mismo Él Está solo Con su madre Enferma Y pasan Los meses Seis meses De la muerte De su hermano En concreto Su madre Lleva doce meses En cama Un año en cama Cuando resulta Que su madre También muere Y ahora Ed Se queda solo Solo Con toda la casa Solo Con todo el terreno Solo Con todas las Deudas Porque es lo que tenía Deudas No mucho más ¿Vale? Esto ocurre En 1945 Cuando toda La familia De Ed Muere Y él Se queda Solito Pasemos Más adelante En el tiempo Nos vamos A ir A 1957 El 17 El 17 de noviembre En concreto Cuando desaparece Una mujer De la cual No os voy a poner Foto Pero que os voy Incluso a Deledrear Si queréis ¿Vale? La cual la podéis Buscar en Google No lo hagáis todavía Porque lo que vais A encontrar Es algo Bastante desagradable No tengo foto Porque no hay Foto de ella Viva Simplemente Benice Worden B-E-N-I-C-E-W-O-R-D-E-N Benice Worden Benice La propietaria De una Ferretería Resulta que lleva Varios días Sin ir a trabajar La ferretería No abre Esto Obviamente Pues da parte A la Con B Luffy Con B Benice Da parte A la policía ¿Vale? Porque La mujer No aparece ¿Dónde está Esta chica? ¿Dónde está Esta mujer? No abre La ferretería ¿Vale? Llaman A la policía Y aquí En este Punto Deciros Que todos Los vecinos Simplemente Por como es Ed Que no tiene Contacto Con la gente Que no habla Con nadie Que lo ven Hurcando En la basura Que lo ven Aislado Del resto De la sociedad Y que vive Apartado Del resto Directamente La gente Simplemente Por esto Lo señalan A él Y no veas Que razón Tenían ¿Vale? Porque va a ir La policía A casa De Ed Y lo que va A encontrar ¿Vale? Es El cuerpo De Venice Borden Desnuda Decapitada Colgada De los tobillos Su torso Estaba abierto Y había sido Eviscerada Podéis buscarla En google Y ver lo que he visto Yo que no es muy agradable ¿Habéis visto alguna vez Un cerdo abierto Por la mitad? Pues es básicamente Lo mismo No voy a poner Esa foto Porque no Me apetece Un van ¿Vale? Así que Eso La encuentra La policía Colgada Del techo Con De los pies Y las muñecas ¿Vale? Enviscerada Y decapitada Ed No sabe Donde meterse Directamente Pero es que Si esto quedase En que solo había Sido Con esta mujer Todavía Pero es que Dentro de la casa La policía Flipa En colores Deciros que Obviamente Se va a resistir A que la policía Entre Pero no lo va a conseguir Tiene una orden De registro Y van a entrar A ver que hay en su casa Hay una mujer desaparecida Y este caso Lo tienen que resolver Y ahora mismo Vais a flipar Porque la policía Cuando va a entrar Va a entrar En una casa Que prácticamente Es como de alguien Que tiene diógenes Por así decirlo Va a haber Muchísima mierda ¿Vale? Y va a ser todo Muy desordenado Pero va a haber Una serie de cosas Que va a concertar A la policía Porque se van A quedar flipando Y agarraos Pero Agarraos Cuando entra La policía Va a ver En la mesa Del comedor Algunos cráneos Cortados Como los que Estáis viendo aquí Cráneos De verdad Que los había Cortado él Que algunos Tenían restos De comida Los utilizaba De cuencos Otros Otros Lo que va a haber Son restos De ceniza Porque los utilizaba De cenicero Y esto es solamente Lo primero Que ven Al entrar Porque lo siguiente Que se van a dar cuenta Es que hay una Lámpara Bastante Particular En la sala Que deciros Que está hecha Con trozos De piel humana Pero no solo La lámpara Porque también Se van a fijar En los sillones Unos remaches En los sillones Vale Que está colocada Un trozo De piel Encima El cual También Corresponde A un trozo De piel Humana Sigo No solamente Utilizaba Estos cráneos Como Cuenco Para la Sopa Ni para La cena Y no solo Los utilizaba De cenicero Sino que también Había cuatro De ellos Que adornaban Las esquinas De la cama Una en cada esquina Y otro cráneo Más Que hacía De pata De una de las camas Parece ser Que se le había roto Y la utilizaba Para apoyar La cama Ahí Vale Utilizaba un cráneo Humano Para apoyar La cama Una de las patas De la cama Como os he dicho Había aparecido Un cuerpo Por la puerta Vale Decapitado Y que había sido Le habían sacado Los órganos internos Bueno pues Es que los órganos internos Los va a encontrar La policía Dentro De la nevera En unas bolsas Dentro De la nevera Aquí obviamente Van a empezar A flipar Muchísimo Vale Porque Lo siguiente Que van a encontrar Es un maniquí Un maniquí Que va a tener puesta Una camisa Bastante Singular Una camisa Que está hecha Con el torso De una mujer Una camisa Que tiene Con los pechos Incluidos Pero es que Lo que estáis viendo Ahí Es un cinturón Un cinturón Hecho con Pezones Con pezones De mujer Un cinturón Hecho con pezones De mujer Siguen buscando Siguen buscando Dentro de la casa Esperar Siguen buscando Dentro de la casa Y van a encontrar Una caja De zapatos En ella Vale Van a encontrar Que dentro Se encuentran Nueve Bulbas Secas Nueve Bulbas Dentro de una Caja de zapatos Yo os digo Las imágenes Que no os pongo Están en google Pero es que No Vale No las voy a poner Prosigo Al lado de la chimenea Y cerca De este maniquí Que estáis viendo Unos guantes Hechos de piel humana Cosidos por él En las paredes De la casa Como trofeos De caza Se van a encontrar Una serie De cabezas Cabezas Humanas Las cuales Realmente No era el cráneo Completo Sino que se trataba De unas máscaras El cual Las cuales Las había despojado De hueso Solo era la piel Y el pelo De la persona Esta Parece ser Que era Su primera vez Que la intentó Hacer una máscara Vale Y que Aquí la veis Vale La cual Se le secó Estas de aquí arriba Deciros Que las trató Con una serie De aceites Y de conservantes Para que la piel Precisamente No se secara Estas máscaras Deciros Que junto Con el traje Que estáis viendo Ahí El cinturón De pezones Y los guantes Él se los ponía Os he dicho Que su padre Él llamaba Maricón Y afeminado Él Quería convertirse En una mujer Y para ello Estaba haciendo Esto Que estáis viendo Convertirse en una mujer Para él Era ponerse una máscara Ponerse Esta camisa La cinturón De pezones Y unos guantes Hechos con piel Humana Vale Joder Luego también La policía Encuentra Más adelante Cerca de De la zona De las estanterías Y los libros Que tiene De los cuales Ya lo haré Más adelante Una cabeza Humana Una cabeza Humana Que directamente No os voy a poner Que es una cabeza Que las reconocen Porque va a pertenecer A otra víctima Que también Está en búsqueda Vale Una mujer Que también Se había perdido Mary Hogan Resulta que esta mujer Deciros que era La propietaria De un bar Y que llevaba También varios Bueno Que había desaparecido Hace tres años Llevaba varios días Sin abrir Y que desapareció Sin más Nadie la volvió A encontrar Y pensó Que se había ido Pues Mary Hogan Deciros que esa cabeza Llevaba ahí Sí Tres años Vale Y que además Además Había intentado Hacer con ella Una cabeza reducida Así que la imagen No la pongo Me entendéis ¿Verdad? Muy bien Se le va a encontrar También En la zona De la cocina Cerca de donde está La bolsa Con la cabeza De esta mujer Un delantal Un delantal Un delantal También hecho Con partes De piel humana Además De complemento De este maniquí Que estáis ahí Viendo Van a encontrar Un collar Con cinco lenguas Un collar Con cinco lenguas Ahí es donde va a estar La cabeza De Benís Tampoco lo pongo También encuentra La policía Un tambor En un principio Bastante normal Pero al analizarlo También descubren Que ese tambor Está hecho Con piel humana También van a encontrar En la cocina Una funda De un cuchillo Que también está hecho Con piel humana Y en su armario También van a encontrar Unos pantalones Cortos Como una especie De pololos Por así decirlo Que también están hechos De piel humana En una habitación Tapiada Con unos tablones De madera Que es esta habitación Que tenéis aquí Todo estaba ordenado Perfecto Limpio Y me vais A dejar un segundo Porque me estoy mirando basto Y ahora os cuento El plot twist Y ahora os cuento La escuela De una especie De una especie Con un punto De una especie De una especie De una especie De una especie En la especie De una especie Vale, estoy Perdón, perdón Estoy, perdón Yo os he dicho que esta habitación estaba tapeada Y que todo estaba ordenado Toda la casa parecía que tenía 200.000 cosas, que parecía que tenía Diógenes el señor, tenía acumulado Un montón de basura, y yo os he dicho que los vecinos Lo veían rebuscar en el basurero Así que Pensad, todo esto Mezclado con cajas vacías Basura y una serie de cosas Ropa sucia, polvo Excrementos Una serie de cosas Bueno, pues entra La policía a esta habitación que estáis Viendo, la cual ya os digo que estaba tapeada Con unos tablones, arranca los Tablones y viene una habitación perfectamente Ordenada, una habitación que parece Ser que Ed No entraba nunca Por eso estaba tapeada Y allí En esta habitación, lo que van a encontrar Es en la cama El cadáver De la madre de Ed El cadáver de la madre de Ed La cual Tenía En las orejas Dos agujeros Que tenían dos ganchos ¿Vale? Que estaban unidos A dos cuerdas Las cuales estaban unidas En un nudo Porque Resulta que el señor Ed Había intentado Fallidamente Colgar a su madre De la pared Por las orejas Y se le había caído La policía La policía también Va a encontrar Una serie de herramientas Tanto este hacha Como unas cizallas Bisturís También ¿Vale? Con lo que va a hacer Todo esto que os he puesto Por aquí Además También deciros Que va a encontrar En esa librería Que él tiene Una serie de libros De medicina Que le van a explicar Precisamente Como cortar un cráneo Así recto Como lo estáis viendo Como quitar la piel Cómo sacar la lengua completa Cómo quitar la piel De la cabeza Completamente Sin dañarla Una serie de cosas ¿Vale? Una serie de cosas Esos libros de medicina Deciros que no van a estar solos Porque justo al lado De los libros de medicina Lo que vamos a tener Son unos libros Que van A tratar Sobre El cambio De sexo Y por eso Es importante ¿Vale? No por ese señor Que es un trozo de mierda Sino por tener en cuenta A todo lo que es El colectivo trans Dejarles expresarse Y dejarles ser Quien quieran ser Y dejarles ser Las personas Que ellos se sienten ser ¿Vale? Porque creamos Unos traumas A la gente Que después creamos Esto Monstruos ¿Ok? Pero bueno Prosigo con el caso Que es a lo suyo Deciros que Este señor ¿Vale? Le van a detener Obviamente Viendo todo lo que ha Encontrado la policía Dentro de su casa Que no es poco ¿Vale? Que no es poco Le van a detener Y le van a interrogar Obvio ¿Verdad? Allí le va a decir Que él no ha matado A nadie Que la única persona A la que ha matado Es a Venice A la mujer Que han encontrado Colgada Al resto No las ha matado A ninguna El resto Directamente Él dice Que las saca Del cementerio Que se va a enterar Por las esqueras Del periódico Hola gorda Gorda ven aquí Di hola Hola guapos ¿Cómo pensas? Ay Dios mío Prosigo ¿Vale? Perdón Que se va a enterar Por las esqueras Del periódico Cuando es el entierro Y cuando se muere Una mujer En el pueblo ¿Vale? Y que va a ir Justo al día siguiente O la noche Esa misma del entierro Y la va a sacar La va a desenterrar Se la va a llevar En su furgoneta Se la va a llevar A su finca A su casa Y allí Pues va a hacer Todo esto Que os he puesto Por aquí Pues muy bien Pues hasta este punto Deciros Que Él las llamaba Sus Apple Pea Sus Páctel De manzana Sus Apple Pea ¿Vale? Las sacaba Del cementerio Según él Excepto A una Porque parece ser Que no había muertes Cercanas Y que necesitaba Otra nueva La policía Le pregunta ¿Cuántas son? Porque se ha Mira de esto O sea ¿Cuántas mujeres Hay dentro muertas? ¿Cuántas Has enterrado? Él Le dice Que no lo sabe ¿Cuántas son? No lo recuerda ¿Cuántas lleva? Ni idea Deciros que además La policía Le va a interrogar Sobre La necrofilia Es decir Sexo Con los cadáveres Se había mantenido Sexo con ellos Y Él va a contestar Que no Que como se le ocurre A la policía Preguntarle eso Por favor Con lo mal que huelen Las muertas Las muertas Huelen fatal Voy a tener yo Sexo con ellas No por favor Y además Se le va a preguntar Precisamente Porque se encuentran Como os he dicho antes Los órganos De esta chica Dentro de la nevera ¿Te has comido A las muertas? Él dice que no Bueno Viene Tornillo también También quiere decir Hola Tornillo Tío Hola Tornillo Venga Hola gente bonita Bueno Aquí Tornillo y Tuerca Para aliviar un poco El tema Que también Viene bien En fin ¿Te has comido A las muertas? Le pregunta a la policía Y él le dice Que no Que en absoluto Se ha comido A ningún cadáver Que él no ha probado La carne humana Bueno Esto ya os digo Que se duda Precisamente Por esa conservación De los órganos En la nevera ¿Por qué lo ibas a conservar Si no te lo vas a comer? ¿Verdad? Pero bueno Él lo niega Deciros que esto Se va a filtrar A la prensa ¿Vale? Todo esto que estáis viendo Se va a filtrar A la prensa Y ahí pues obviamente Como siempre ocurre Le van a poner Un apodo Que se va a Le van a llamar El carnicero De Plainfield Si lo vais a buscar ¿Vale? O Edgain O el carnicero De Plainfield Que es así Como vais a encontrar Este caso Y el resto De las fotos Que no he puesto Porque Twitch me hace así Y me banea Y no son muy agradables Por así decirlo Tenéis fotos de la cabeza De estas dos señoras Del cuerpo En fin Una serie de cosas Que yo os digo Que no voy a poner Se le va a someter Al polígrafo Por parte de la policía A este señor Y deciros Que él solo admite Que había matado A Benny Southwarden Pero resulta Que el polígrafo Dice Que cuando se le pregunta Por la muerte De Mary Hogan La otra cabeza La reducida El intento de cabeza reducida Que encuentran Dijo que no lo había matado Que la había sacado Del cementerio Pero es que no hay Ninguna fecha de defunción Y os he dicho Que esa mujer Estaba desaparecida De hace tres años No estaba muerta Por lo tanto La policía cree Que le ha matado Y además Hola tornillo Que tal Además El polígrafo Dice Que miente Vale En ese sentido El polígrafo dice Que sí Que ha matado A Mary Hogan Pasa tuerca Tú también Venga Sí Pasa ¿Quieres pasar Otra vez Tornillo? En fin A este punto Deciros Que aparte De la Del Mary Y de Benny Van a encontrar Lo que cree la policía Que son Nueve Cadáveres Más Los cráneos Los huesos Las pieles Pertenecen a nueve Cadáveres Distintos O por lo menos Que ellos Sepan Deciros Que sí Que van a comprobar Que esos nueve Cadáveres Van a ser Sacados De cementerio Ya os digo Menos Mary y Benice Los dos Ellas dos Sí que fueron Supuestamente asesinadas Por este señor Pero el resto De cadáveres Sí que se pudieron Comprobar Que los había Desenterrado El psicólogo De la policía Le va a decir Es un puto Loco Colega Es un puto Loco Y debería estar En un hospital Psiquiátrico Y nos vamos a ir A mayo de 1960 Cuando él está En el hospital Psiquiátrico Y lo van a meter allí Vale En el 56 Perdón El 57 Lo van a meter allí Y lo van a dejar Encerrado Porque está Un poquito mal De la cabeza A ver Bien no Tienes que estar Para hacer esto Ok Pero La policía Va a seguir Investigando Porque cree Que hay Más Víctimas Vale No le cuadra Los trozos De piel Que han encontrado En la casa De este señor Con Las posibles Víctimas Que hay Y se van a poner A buscar Con unos perros En todo lo que es La parcela Por alrededor De la finca Allí Enterrados Vale Gracias a los perros Que olfatean Cadáveres Lo que van a encontrar Es Los restos De un total De 15 Víctimas En total Había Desenterrado Y matado Matado A dos Que se sepa Y el resto Desenterradas A 15 Víctimas Pasamos Los años Vale 14 años En concreto Adelante Cuando ese señor Sigue metido ahí En el hospital Psiquiátrico Porque el psiquiatra Declara Que en bien de la cabeza Pues obvio Que no está Y en 1974 El psiquiátrico Vale El hospital psiquiátrico Le va a declarar Mentalmente Sano Esto deciros Que el juez Vale El juez De su caso Va a pedir una revisión De si este señor Realmente está sano Porque si está sano Se reintegraría En la sociedad Si está sano Lo reintegran En la sociedad Y va a pedir una revisión A un psicólogo A un perito psicólogo De la policía El cual le va a hacer Un segundo análisis Aparte del hospital Y va a determinar Que No Que sigue siendo Un psicópata Y que por favor Que es lo que le dice La juez No lo libere En la vida Gracias señor psicólogo Gracias señor Deciros que allí En el hospital psiquiátrico Va a morir El 26 de julio De 1964 No va a haber La luz del sol Nunca más Vale Nunca más Gracias a este señor Va a morir allí En el hospital psiquiátrico Y deciros Que van a Poner Su tumba Al lado De la de su mamá No sé No sé qué ilusión Le haría a su madre Después de que la intentara Colgar de la pared Por las orejas De que le pongas A su hijo Al lado Vale No lo sé Hasta qué punto Le haría ilusión Pero bueno Todo esto que os he contado Tiene un porqué Chío Pero esto no es un caso De un asesino En serie No es un caso De un señor Que esté mal de la cabeza No Esto es realidad Contraficción ¿Y en qué película Se basa esto? Pues hay una película Que se basa En este caso De aquí Y este caso Es Esta peli es Perdón La matanza De Texas La matanza De Texas Se basa precisamente En la historia De Ed Un señor Que descuartiza Vale Y que además Pertenece A una familia De caníbales Que se come ¿Vale? Por ahí la duda De que él Se las comiera O no se las comiera Y que además Deciros Que tiene que ver También Pues tenéis A Littleface Que es como se llama Caracuero En el Dead by Laylight Que es Si no sabéis Qué juego es A mí me gusta un montón Pero no lo juego Porque me da asusto Caracuero Pues ahí lo tenéis ¿Vale? Con su sierra mecánica Y todo este rollo Y la peli es La matanza De Texas Que son los que se inspiraron Precisamente En hacer esto Aparecen más juegos ¿Vale? Muchos más juegos Es un icono Leatherface Por todo lo que conlleva Pero deciros que La historia La base de la historia Es precisamente El señor Ed Gracias a este tornillo Por volver a pasar Otra vez por delante Por tercera vez Y por aquí Voy a dejar El streaming ¿Vale? Espero os haya gustado Espero que no haya dado Mucho cosa De mal rollo Otro día Hacemos más casos De realidad VS ficción Yo os digo En muchas de las fotos Que no os he puesto Os las he contado Karma Muchísimas gracias Bienvenido Bienvenida Ay Dios mío Me da mucha rabia No poneros todas las imágenes Pero entiendo El por qué no poneros Todas las imágenes Porque hay algunas Que son demasiado fuertes Y Sí que me gustaría Porque tuvierais Toda la info De la barbaridad Que hacía este señor Pero por otra parte Entiendo Que no se puede Y que Si os interesa Más el tema Pues esto Ha informado Vosotros Simplemente tenéis que poner Un nombre en google Y os va a salir Yo hago lo que puedo Dentro de mis Posibilidades Tanto por parte De la plataforma Como Que yo también Censuro Mis propias cosas En plan Os he dicho un montón de veces Esto no os lo pongo Que En fin Que es too much Vale Es too much Pero en fin Voy a dejar el streaming por aquí Como os he dicho Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado Espero que os haya pasado Bien Dentro de lo que cabe Porque los temas hoy No eran muy Agradables En ese sentido Espero que Os hayáis aprendido un montón Muchísimas gracias Por las subs Muchísimas gracias Por estar Muchísimas gracias Por el apoyo De verdad De corazón Mañana os pongo encuesta Vale Y el viernes A las 6 Tenéis el beberron Yo Me voy a tomar por culo Chaito 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 Chaito